Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series 86 Perceptor y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de esta figura de Perceptor de Transformers G1 y de Transformers la película del 86 y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual como sabemos es un microscopio bueno, y acá podemos ver su segundo modo alterno que obviamente no apareció ni en la serie animada ni en la película un tanque Cybertroniano bueno, y acá podemos ver a este Perceptor en su modo robot haciendo una pose de batalla bueno, y acá a este Perceptor también haciendo una pose de batalla bueno, y acá podemos ver a este Perceptor, bueno, con su arma en su mano bueno, y esa era entonces la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao